¡Holi, holi! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy a mi canal. Hoy estoy súper, súper emocionada porque, como ven, estoy en mi coche. Y el día de hoy también no vengo sola y vengo con una amiga súper, súper especial que es Eli. ¡Guati! ¡Holi! ¡Hoy! Y el día de hoy vamos a pasar 24 horas en la cajuela. Y pues vamos a decorarnos. Pues yo creo que vamos a poner cobijas, lo vamos a decorar. Trajimos muchísimos peluches. Nintendo basta, todo lo que se me metió. Entonces yo creo que vamos a poner las cosas. Desde ese momento ya no nos vamos a poder bajar. Ok. ¿Estás preparada? ¿Qué pasa si queremos hacer pipí? En una bolsa. Tenemos aquí nuestra bolsa de... Cobinja y almohada. De terno y yo no salgo. ¡Exacto! ¡Anda! ¿Cómo estás? A ver, yo creo que nos tenemos que bajar, ¿no? Pero ahorita todavía no empiezo, ¿eh? Lo estamos acomodando. Tranquilos. Queda bonita, ¿no? Te ayudo a usted. Ahí está. Pintos activos. Un basta. Y un nivel 9. Por eso estamos asegurados que no nos vamos a volver. Ok, entonces ya no podemos salir. Chófer, cierre las compuertas, por favor. ¡Sí, señor! No se me hagan. Entonces vamos a ir a varios lugares. Vamos a ir por pizza. Vamos a acomodar esto acá. Mira, es que esto tiene un estuquete muy bonito. Tiene una montañita. Y entre los peluches vamos a poner lucecitas. Vamos a poner esto, ¿no? Para que sea más bonito. También es triste. Es que no se ve enredado, pero está enredado. Bueno, pero no se ve mal. Mira. Una partida quiero. ¿Qué? Una, dos, tres. Ahí está. Mira, aquí ya. ¡Ay, qué estéril! Ahora vamos a jugar basta. Algo se va a dar. Algo se va a dar. Aristóteles. ¿Qué es eso? O sea, bebé. No, eso es un caca. Pido. Eruptos. Un platillo. Arroz. Bacalao. Comida. Dedos. Elefantes. Claro, elefantes. ¿Quién de ustedes no ha comido elefantes? Algo relacionado con los bebés. Agua. Viverón. Este, cuna. En dedos pequeñitos. Es cuando quiero. ¿Quién dice? Un presidente. AMLO. Cristóbal Colón. Palabra que contenga la letra L. Trululu. ¿Sí es un dulce? Letra. Gabriel. Reloj. Ah, no. Reloj. Hércules. Anul con H. Vamos a hacer un alto para el basta. Que, pues, llegamos por comida. Y nuestras mamás se van a bajar por la pista. Porque nosotras andando es muy bacana. Pues, ahorita estamos aburridas. Y tenemos mucha hambre de mujer. Háganme fiojito. ¿Te hago fiojito? A ver. Ay, pero si tuvieras uñas. Se sentiría mucho mejor. ¿Qué hacemos? Pues, yo creo que vamos a esperar a que traigan la comida. Porque tengo mucha... Hay que jugar la papa caliente. La papa caliente estaba en el sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién dice que haga una? ¿A las dos? ¿A las tres? La papa caliente estaba en el sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? A la una. A las dos y a las tres. Una y una. La papa caliente estaba en el sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? A la una. A las dos y a las tres. A ver, esto. A que me grites ese señor. ¿Me regalan una foto? Señor. ¿Me regalan una foto? Sí. Una foto. Está bien, gracias. ¿Qué? Aparte, es que aparte el señor. Iba el señor caminando y le dice, le hablan. Y yo, señor. Pero dijo que estaba trabajando. ¿A otra vez? ¿Ya? Caliente estaba en el sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? A la una. A las dos. A las tres. La papa caliente estaba en el sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? A la una. A las dos y a las tres. No. No, no, no. La papa caliente estaba en el sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? A la una. A las dos y a las tres. Ahorita que venga el señor, decirle. Oiga, ¿no quiere que le ayude para mover un carrito o algo así? Señora, ¿quiere que le ayude? No, 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 no. La cara. Manitas calientes están mejor limpiendo. Está bien, está bien. Ay, no, 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 no. ¿Tú me hizo reflejo? Ay, no tengo reflejo. Ay, no tenía una. Este, a mí me empieza a andar de bañejo. ¡Tracas, tío! Ay, no, no puede ser. Esto lo voy a hacer. Obtino que... Tienes medio minuto. Y voy a hacer en el arbolito. Yo digo que tienes dos minutos para hacer en el arbolito. Pero ya, porque si no, no voy a aguantar. Hay que dar comida. Entonces, voy. Voy al baño. Me voy a poner mis patas. ¿Cuántos tengo? Dos minutos. Dos minutos. Está bien. A ver, voy a poner el cronómetro. Ok. Venga. Dos. Dos, tres. Ya pusimos el cronómetro. Van siete segundos. Un minuto más segundos. Mira. Tiempo récord. La cajuela, por favor. Se logró. ¡Uh! Tiempo, hay que recorrer. Al fin, llegaron con la pizza. Es que, ay, qué delicia. Ay, yo amo estos minutos. De verdad. Está muy buena, la verdad. Pero está muy caliente. Demasiado. Creo que si nos quemamos. Más bien nos quemamos. Sí. Vamos a hacer un reto, va. A ver, lo que tenemos que hacer es que yo voy a destruir. Persona que te te llamó. No sé, buscas una foto. Pero no se las vamos a enseñar a ustedes. Sí, sí, claro. Amén. Persona a la que admiras mucho. Cállate, cállate. Es mi ídola de toda la vida. Ya sé, yo también. Persona que te caiga mal. Un poquito. Un poquito. No, muchísimas. No me ubicas. Ay, presión. Tu crush de internet. No digas nada. ¡Machia! 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 Oigan, el crush de internet de Celi es... ¡Cúrpale, púrpale! ¿Alguien que te dé cringe? A ver... ¿Qué? También era mi segunda opción. Ven, ven. Ay, guau. Ok, tu momento más humilde. O sea, no me gustó, pero en algún momento sí se me hizo guapo. Puedo poner eso. Ok. En algún momento sí se me hizo guapo. Ay, no manches. Así. No, no. ¿Es neta? ¿Qué? No, nada, nada. Ya no voy a decir nada. Yo tampoco. No. Nada. No. Lo que se quede entre hermanas se queda entre hermanos. Exacto. Contexto. Estamos grabando un 24 horas haciendo hermanas para el canal de Celi. Vayan a verlo. Vamos a jugar a Nintendo. Oigan, como se pudieron dar cuenta, ya es de noche. Y pues, para no aburrirnos más, decidimos jugar un poquito de Nintendo. Ya hace sueñito, la verdad. Yo tengo sueño, tú. Ay, sí, yo también, la verdad. Bueno, podría seguir aquí, pero también ya, yo me dolió todo. Las pompas ya me dolieron horrible. Ahorita sí. Me canso de estar sentada. Pero bueno, ahorita pasaron al Oxxo para comprar unas cositas, como botanas y así. Entonces, pues sí, vamos a jugar un ratito y yo creo que al rato ya nos vamos a dormir. Oigan, pues ya regresamos al hogar de origen, que era el estacionamiento de mis departamentos. Y pues ya hicimos de todo, recorrimos literal toda la ciudad. Ay, sí, estuvo cansado la verdad. Necesitamos descansar nuestro cuerpo. Sí, ya. Muchas gracias por venir a mi vida. Ay, no. Yo más. Y síganla en todas sus redes sociales, a mí también. Estuvo muy divertido, muchas gracias por la invitación, pero un poquito más doloroso. Ya me cansé. A mí me duelen las bombas. A mí también. Y bueno, este, suscríbanse, denle like, activen la campanita para no perderse ningún video. Díganos en todas las redes sociales, vean todos los videos. Y eso, que los amo mucho, no se olviden de sonreír. Adiós. Bye. ¿A qué río? No. ¿Son de deditos, ¿eh? No. ¿Qué dedito? No. Pero mucho ya, que me río. A ver, espérame, voy a tapar mis pies. No. No. Cinco. No. 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 Chau.